Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, la primera misión del Smootrunner, he estado mirando configuraciones del volante y tal, y hay cosas que fallan, o sea, que hasta que no llegue el upgrade, pues bueno, vamos con lo que podamos, a ver, un momento, vale, primero tendrás que encontrar un observatorio para lo que, para ver lo que nos rodea, después deberás encontrar un camión capaz de transportar los materiales necesarios para el puente, y una vez arreglado el puente, podrás llegar a tu primer taller, esto es porque, para, gracias por unirte a los esfuerzos de recuperación y mantenimiento tras la inundación, necesitaremos toda ayuda posible para reparar el puente que se derrumbó, es nuestra única conexión con la otra orilla, pues vale, vamos para allá, a ver que sale, a ver, nada porque no veo nada, a ver, nada porque no veo nada, a ver si se ha deshabilitado el, nada, coño, vale, que tenía el, tenía el ratón en otra pantalla, entonces, vale, vamos a poner un poco de música, no mucho, no muy fuerte, no sé, no me gusta mucho la música porque, me vuelvo loco, vale, vamos a mirar el mapa, a ver, esto es el cherbole, necesitamos un camión, bueno, el objetivo que sigue siempre está, se muestra, aquí, encontramos el observatorio, vale, y para señalar, creo que es, ahí está, me gusta, me gusta que no, como antes, antes en el, en el otro, te salió un GPS, pero te salió una raya directa hasta allí, no, entonces, a mí con la referencia que la tenga ya va adelante, ya no vale, incluso se lo podéis quitar, esto, hay momentos que, pues me gusta guiarme por el mapa, una vez esté en las carreteras y todo esto, pero bueno, vamos a hacerlo así, tal como, bueno, como veis aquí, le podemos dar el diferencial, a ver si acierto el botón que es, no, el cabestrante, ese es el cabestrante, vale, y el diferencial es, tracción total, ah, mira, hay que apretar aquí y apretar la X, vale, tiene dos funciones, vale, hay el cambio de marchas, la lenta es esta, vale, bueno, está dando mucha información, pero bueno, ahora vamos a, a poner la cadena, los colores son bastante más bonitos, que el Smoot Runner, que es, era muy ruso, como como, como yo veo, ahí, un poco triste todo, ¿no?, un poco tristes, vale, por aquí, a mira, aquí a la derecha, aquí está el puente que tenemos que reparar, vale, vamos a ver si pues, vamos, vamos a ver ya La cámara es bastante mejor que la otra. Por lo menos te da un zoom un poco más... Para leer el terreno. Encontrarás distintos tipos de terreno, incluyendo carreteras, tierras de barro, barro profundo, agua, rocos empinados, nieve y hielo. Solo un conductor experto con un vehículo bien pertrechado puede conducir por todo tipo de terreno. En caso de dudas, es mejor evitar los riesgos. El codice al que puedes... Vale. Bueno. ¿Se puede ir por ahí? Por lo que veo, ¿no? A ver si... Ah, no. No quiero señalar esto, ¿no? ¿Ves? Aquí hay una carretera que puedes ir por aquí, pero yo creo que... Por aquí pasamos. Creo. Bueno, aquí hay una soledad, supongo que está lleno de combustible. Vale. Está lleno de combustible. Pues... Repostamos. Porque el camión no se ve, ¿no? No. Vale. Esta carretera va de aquel lado, ¿o? Ahí va. Tengo que ir al observatorio. Tengo que ir al observatorio. y ahí hay barro vamos a asegurar siempre tenemos tiempo de arreglar después y cargarla o sea que vamos a hacer vamos a lo seguro está bien la cámara porque tienes una visión amplia bueno, seguro, seguro, tampoco seguro, esta mierda vamos para allá vamos en velocidad miramos larga o sea que siempre tenemos si nos enganchamos mira, aceptar a ver que sale aquí no, esto no me ha dicho que tengo una opción a ver esto no, esto no esto no es ah, funciones ah mira aquí el cabestrante bueno tenía que haber leído hay un botón que te dice hay un botón que te dice como vas de de jolido coche entonces me he despistado y ahora mismo no se puede eso un pecito vale buen trabajo ha descubierto tu primer chebrador descubierto el mapa para reparar el puente necesitas un vehículo grande para llevar los materiales entonces abre el mapa para ver tu contorno objetivo encuentra el camión capaz de transportar los materiales necesarios para reparar el puente vale objetivo bueno, hasta aquí no es esto de aquí el camión pues vamos a ir para allá girando a la derecha no volviendo por donde he venido giro a la derecha no giro a la derecha vale voy a ir por ahí a la izquierda esta aventura es un poco vamos a probar hay que cagarla rápido ponemos la corta por que no recorre tanto por que no recorre tanto vale no, es que bueno, había troco eh la mierda esta bueno, aquí tenemos un poco de ayudita por ser eso los árboles hostia, pues este es el camino eh camino camino vale o sea que te 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 y y bueno a ver camión carretera y izquierda lo acabo de pasar lo acabo de pasar vamos a ver vamos a ver vamos a ver y y y y y y y y y de primera comandante autopista está enseñada para ir por la carretera, no incluye opciones de todo el terreno, así que intenta no atravesar pantanos ni lodazales puedes informarte sobre este tipo de caminos con el codice del menú menú, pa, codice a ver navegación ahora cambiar de camión, ya hemos cambiado, bueno aquí no tiene, solo tiene freno de mano, tiene cortas tiene la corta más neutra y marcha atrás, vale y marcha atrás si es automático o no sea vale ahora tengo que buscar ahora la misión luego nos viene el puente entrega, tablones de metal y tablones de madera por dos en el puente viejo, vale cuando el puente tendrás que aparte de esos vidios el orden no importa vamos a aceptar el contrato aceptar vale reparar el puente ha aparecido dos marcadores vale uno está, el puente está aquí y aquí que hay, el almacén de la ciudad y aquí, ah mira, aquí está semi remolque de plataforma almacén bueno, esto hay que descubrirlo vale pues vamos al almacén de la ciudad cada carrocería o remolque de camión tiene una capacidad de carga media de ranuras vale este camión lleva dos ranuras de carga en cuenta mira, ves ahí arriba se ven los dibujitos vale dos ranuras en bloques no sé a veces bueno, vamos a buscar la carga primero eh almacén de la ciudad vamos por aquí vale, salida y izquierda y izquierda mitad de la Jews sí un es con ru 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 Vamos a hacerlo bien por la carretera, ponemos la corta. No voy a dar el camión, tío. No sé si darle caña y tirar para arriba. No sé, no te pares y tira para arriba y déjate de hostias con la marcha corta. No tienes ni bloqueo diferencial, ni 4x4, ni ruedas decentes. Está guapo, no hay claxon. Reacciona un poco tarde. Como me estoy jugando la vida, vamos mal. Tira, 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 tira por aquí. Ahí está. Vale, voy a dar la vuelta a ver. Puedes acoplar remolques que encuentres por el terreno dosando a tu gusto. La acopla de remolques se hace en el menú de funciones. Hay varios motivos. Pueden pedir la acopla como la distancia, el ángulo o el equipo que dispones. A ver, puedes reparar tus vehículos en el taller o usar accesorios que quieras. Vale. Vale. Gestión de carga. Varias formas de cargar la mercancía. La carga automática, carga rápida, sin grúa. Vale. Autocargar, ¿no? Tablones de metal. Falta espacio. ¿Cómo que falta espacio? Ya está, ¿no? Bueno, ya he cargado esto. Vale. Nuevo remolque descubierto. Remolque lateral. ¿Lateral debe ser de descarga lateral? ¿O qué? Pero esto no me lo llevo, ¿no? Ese no me lo llevo por ahora. Pues ya sabemos que está aquí. Aparecerá en el mapa. Sí. Sí. Aquí aparece en el mapa. Vale. Vamos a hacer primero. Vamos a hacer nuestra misión. Solamente nuestra misión que es arreglar el puente este. Vale. Izquierda, izquierda y carretera general. Vale. No te entiendo la sensibilidad. Le puse el otro día. Bueno, pues no tiene... Aquí. Un poquito. Un fallo, tío. Vale, un fallo. No sé si es un fallo o qué. Vale. Vale. En el volante cuando lo estás configurando. Y dices, bueno, vale. Le quito sensibilidad. Cuando le quitas sensibilidad, gira menos. O sea, no tiene nada que ver el ángulo de giro de la rueda. Con que tenga más sensibilidad o no. Pues lo relacionan con eso. Y entonces no te gira una mierda. Si te quitas sensibilidad, no te gira una mierda. Pero bueno. Pero estas cosas. Estos normalmente los juegos nuevos. Van arreglándolas. Bueno. Se ha ido bien y por la garantera tranquilo. Vamos a ir. Este es el camino alentro, ¿no? Sí. Bueno, ahora. Un arte. Ahora. A ver. Pues sigamos para aquí. voy a hacerme, voy haciendo curvas para, o sea, voy girando derecha e izquierda para no engancharme voy a parar un poco, que tampoco sé hasta dónde va a llegar la camión voy a parar de algo, que tampoco sé, y voy a salir de aquí voy a así ir a la espada de aquí voy a salir porque no sé dónde va a llegar Muy bien, vale, nos queda un trabajo, nos queda un trabajo que está, aquí hay dos imágenes, remolque lateral, ah, la serradera está aquí mismo, aquí a la derecha, vale, vamos, porque lleva un casco, ah, no llevo yo un casco, esa es la zona esa, vale, vamonos, empieza a llover, la luz, ya descubrí cómo es eso, ah, vamos a observar la cabeza, ahí vamos, vamos, va, tanto des经re, no eres estamos Esto hace bajadas, pero después a subir por aquí con este camión no se si me da tanta gracia. Cargado. 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 ¡Vale! Vamos a ver las luces, esto no, esto nada, esto nada, esto nada, esto nada, esto no, esto va a mirar el perfil, ahora hay pasta eh, aquí, 5900 tengo, vale, contratos, mira cuántos contratos, veo pocos eh, como no se vayan creando, poste eléctrico caído, tranquilos, competiciones, datos meteorológicos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ah, estaba buscando las luces, a ver si con algún botón, esto es para apagar, esto es, en total, no instalada, ahí está, ya lo tengo, con este, ahí está, vale, vale, hay que darle al gatillo de la izquierda, el LB, creo que es, el LB te hace, te dobla las opciones, te puedes cambiar las marchas, y después en cada botón tienes un, una opción, entonces, una de ellas, que creo que es la B, del joystick de XBOX, bueno, esa es, esa es, esa es, vamos a darle fuerte hasta que no pueda, le metemos la puerta, le doy la cuarta, por ahora la quinta, o sea, la vamos tirando, vamos a bajarle fuerte, pues al gaso, ahí está lasemos, No he tirado bien, no he puesto ni la corta ni nada Ahí, ahí, contaminando Cuanta mierda hecha, dios mio Vale Ya tenemos el puente construido Papapapapapa Nuevo rango de conductor Cuando consigues suficiente experiencia, aumenta tu rango de conductor Con cada rango, recibes más opciones de vehículos y accesorios También puedes necesitar subir de rango para desbloquear objetivos Pulsa Para abajo mi recompensa 350 pavos ah no, 2100 pavos y 350 pavos vale esto es el resto y el rango ¿dónde anda el rango mío? ¿qué rango tengo? vehículos en posición 3 3 ah, rango 2 ahí en el camión en el sello este en el símbolo vale vale, pues aceptar cada observatorio que descubras te da la experiencia la experiencia te permite desbloquear rangos de conducta lo que desbloquea más vehículos y mejoras puedes consultar tu progreso en el menú de perfil igual que antes, vaya a reparar el puente buen trabajo eso de encontrar el taller está marcado en el mapa objetivo encontrar el taller vale boca vamos a buscar el taller el taller está aquí bueno esta es la siguiente misión que será para el próximo vídeo nos vemos hasta luego hasta luego chao la próxima la próxima la próxima Gracias.